El día de ayer en el sector de la Comuna 5 se presenta un hecho de vida donde un hombre, el cual se encontraba haciendo una labor como mecánico, es atacado por arma de fuego, presenta unas lesiones, es trasladado a atención hospitalaria, lamentablemente posterior allí al traslado fallece esta persona. En el momento avanzamos en los procesos investigativos con el fin de dar con los responsables de este hecho desafortunado. Invitamos a la comunidad, a la ciudadanía que nos aporte algún tipo de información referente a lograr la captura de los responsables de este hecho.